¡Hola! Vamos a destapar en nuestro regalo de Navidad, la Dream Comper. Vamos a ver en verdad qué es lo que trae. Y aquí tenemos la Dream Comper. ¡Oh my God! Todas las cosas te hicieron. ¡Oh my God! ¡Aquí ya! ¡No te Danías! ¡Wait What? ¡Aquí viene la Dream Comper! ¡No! ¡Hahaha! ¡Ay, Danos! ¡Vamos! Esos son tuyas o su mis? Wow! La Dream Comper A ver La Dream Comper La voy a destapar yo Vamos a destapar las cositas que trae adentro Si Pero las dos son rosadas, no realmente colores? No, si, si Yo pensé que la mía iba a ser de otro color Las dos son rosadas Si, yo estoy Ah pues con un pilo le ponen ahí un nombre a cada uno Una a una Para que no ponen a confundir Y así Miren Son miles de cositas para nuestras Barbies Oh my God Y traen muchas cosas hasta la paraca Traen las almohadas Ahí después, después Ahí después déjalo Díjeme así Hasta así Ya está bien Si Una piscina No, traes una piscina Por que? Y trae calcaminias para ponérselas para Calcaminias 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 Hasta trae uno Un churriadero Stickers Un churriadero Ah 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 Umaya y está trabajando en la mesa Pero no... no alcanzaron la cajita No imagino yo pienso que estamos haciendo la cajita ok y esas no son tuyas Alejandra, las de atrás son las tuyas Alejandra, esas de ahí son las tuyas no, esas son de la Ale esas son de la Ale, esas son mías no, las sillas no, las sillas son tres sillas sí, es cierto y yo equivocándome de sillas yo voy a poner acá los mías que no puedo poner en medio a ver, este es el tuyo, este es el mío a ver, a ver, ¿dónde está el mías? aquí está bueno, de hecho pienso que es la mejor manera de ponerla acá porque, no, si llueve ¿no queda desmarado? ¿no queda congo? trae mis toallitas las amargas también trae la tortilla oh my god ¿quién me ayuda con esta cosa? la piscinita de barbie así, así va sí, así va oh my god son muchas cositas que traen y tengan cuidado porque se les puede extraviar pero por eso nosotros tenemos que ponerle pero tengan cuidado con el carro pero tengan cuidado cuando lo sube a su carro porque si se puede quebrar una cosa ya no puede la calcomunidad después se las pones Alejandra sí, la calcomunidad después y hay que ponerse las bien hay que te ayudar tu papi a poner la calcomunidad Alejandra, después después ok voy a hacer esto en que se la voy a rompir con la tijera que estará tijera ¿estás conmigo? ¡ay! Alejandra ya estará tijera sí, impréstame la tijera hermano, después tiene un frisco de, de, de pinita híbrido hay que hacer frisco aquí o aquí pero aquí Míjeme a la tele. Voy a hacer ahorita unas tortillitas. Una mesa. Esos son los stickers que trae todo. La mesa para ponerla aquí. Miren enumerados. Y si quieres comer las chicas aquí afuera, puedes jugar a estar allá afuera. Aquí está la mesita y podemos usar las sillitas. ¿Las traes cepillos para que se lo laves a tu Barbie? Y está una pura. Hay una sillita. Las Barbies vienen por separado. Sí, las Barbies tienes que comprarlas tú. Están estas almohaditas. Las dejan allí y cuando vengan las arañas, él las va a jugar todas. Puede poner así la almohada o la puede poner así. Tienen que guardarlas, ¿no? Creo que así la voy a poner. Si no, esa niña que le dicen cara de elefante, él la va a llevar. No. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Otra almohadita. Otra almohadita. Y aquí atrás, y acá, y aquí atrás tienen la, 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 la cocinita para que la pueda... para que las Barbies puedan cocinar. Toma ya. Así. Y este es, eh... un dedicador para que la, 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 la chelsea se pueda ir para abajo. Y trae esto para, para la cocina de allá. Y también trae... otro cubierto. Otra sillita para que se sienten. y otro cubierto que... que son hamacas y también. Una toallita y un alcovijo y una cosa para que... que no, nadie quiere en las Barbies cuando se está dormiendo. Bueno, yo sí lo voy a dejar. No sé cómo en verdad se podría, pero... se me complicó. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!